Buenos días, ¿cómo están chicos? Feliz martes. Por acá vamos a revisar cómo está la alfombra, lo dejen toda la noche porque obviamente no estaba seco y bueno, lo bueno fue que no llovió, así que vamos a ver qué tal. Aquí está la alfombra, vamos a ver si está, esto está pero empapado todavía de mojado, es que necesitamos como bastante sol, esto es como que si no se hubiese secado, lo iba a mover pero está demasiado pesado, o sea si Peter no me ayuda, no importa, creo que ahí sí le pega bastante bien el sol, pero está empapado de mojado todavía. Yo creo que ya más tardecito cuando el sol salga, salga y le pees directo, cuando haga más calor, pues va a estar bien. Y vamos a ver aquí mi alfombra esta, esta ya está seca, esta la tengo que poner, está igual de sucia pero quiero llegar a lavar mi carro y saben que le quiero poner como, quiero comprar un producto que es como para proteger esta parte. Esto lo único que no me gusta de mi carro que tiene estas partes de plástico y por supuesto el sol, no sé, el tipo de jabón cuando uno lava el carro y todo eso, le va quitando como ese color porque antes era pues negro, 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 ven, le quita como ese color, lo mancha pues mejor dicho y como es plástico pues se mancha más. Entonces quiero llevar a lavar el carro, quiero comprar el producto y pasárselo porque simplemente como una esponjita tú se lo pasas y le da otra vez ese brillo, ese color y lo protege. Así que me gustaría pues hacérselo, pero a ver cuándo se lo hacemos. A ver, esto se lo pongo ya cuando me meta. Pero sí, feliz día, quería ver, uy, disculpen lo oscuro pero yo creo que es la luz. Quería pasar a saludarlos, a mostrarles que la alfombra todavía está empapadísima de mojada. Ay, miren mis ají dulces, los tengo que ya traspasar, a ver cuándo lo hago, mírenlo. Miren, es que estos están ya súper grandísimos y debería ya traspasarlos. Por lo menos puedo meter uno ahí, voy a meter uno aquí. A lo mejor meta uno allá también. Y aquí está este que ya me está creciendo. Este yo creo que no es, déjeme arrancar, ya esto no es. Este no es, miren, hongos. Y ya me está creciendo estos que pensé que no me iban a crecer. Ahí está, ya creciendo. Este no, este yo creo que es también. No me acuerdo ya cuántos metí. Bueno, ahí está. Y aquí se supone, ah, no, se suponía que aquí me tenía que salir también. Yo creo que este de aquí es. Y este, o no sé, porque es que hay muchos ahí. Bueno, no importa, lo voy a dejar. Pero sí, estos ya los tengo que traspasar, sí, porque sí. Y miren, ya esto se está como llenando de bichos. Yo no sé. Ay, Dios mío. No sé qué tendrá que ver por acá. Que mis plantas, pues, se ponen bien feas. Y por lo menos, miren, ají dulce no me ha salido más de aquí. Pero sí, así vamos con esto del ají dulce. Va bastante, bastante bien. Voy a pasar ahorita a hacerme desayuno, chicos, para irnos a entrenar. Y qué bueno que ayer estuve comprando el plátano y los arándanos. Creo que es arándanos que se llama el blueberry. Porque la mora es la otra. Creo que es arándanos, no sé. Lo bueno es que es eso y puedes disfrutar ahora sí de mi avenita bien, bien rica. Hola, papis. Adentro, adentro. Tengo que cerrar esta cama porque a ver que vimos movie ayer. Peter dijo que les diga que esa movie que viva ayer estaba buenísima. Se llama The Outfit. The Outfit. Para que lo vean. Yo no lo vi. Yo no lo vi. Pero bueno, déjenme cocinar para ya empezar nuestro día. Porque es tarde. Oh, my God, chicos. Qué tarde es. Espero yo no estar parándome así de tarde. Tengo el pelo como una loca. Ahorita me lo agarro un poquito mejor. Pero espero no pararme así de tarde para ir a entrenar. Porque I don't like. Son las 10 de la mañana. Y yo me voy apenas ahorita a entrenar. Así que nos vemos por allá, chicos. Me toca entrenar piernas. Mañana ya saben, descanso. Cosa que me gusta. Así que nada. Vamos a entrenar. Vamos a darle bien duro. Y salir pues de esto. Ya llegué por acá, chicos. Voy a poner las cosas en mi bolsito. Estoy cargando este que es el que utilizo para salir. Pero me da flojera estar cambiando el pulso cada rato. Y me quedé con este. De todos modos, no es que yo lo baje al gimnasio. Yo siempre lo meto aquí. Esto es solamente para cargar las cosas y ya. Ok. Voy a poner esto. Acá. ¿Saben qué les iba a decir? Ahora se me olvidó. Lo tenía en la punta de la lengua. Se lo juro. En la punta de la lengua y se me olvidó lo que les iba a decir. Ah, que todavía no me he peinado. No, era otra cosa. No me he peinado todavía. Pero era otra cosa que les iba a decir. Ahora se me olvidó. No, no me acuerdo, chicos. Si me llevo a acordar, les digo. Voy a ir a entrenar piernas. El día de hoy. Creo que ya les había comentado. Ok. Quitarme mis anillos. Ya saben que yo no entreno con mis anillos. Yo me los quito y ya luego me los pongo. Saben que yo no estaba nada acostumbrado a usar anillos. A mí me molestaba. Yo me los quería quitar. Y dije, ¿saben qué? Vamos a empezar a poner anillos para acostumbrarme. Porque no vaya a ser que el día que me pidan un matrimonio. No me acostumbre a cargar el anillo. Porque sí hay personas que les molesta. Hay personas que no pueden cargar como que nada. Ni en las manos, ni de pulsera. Porque les molesta. Pero. Yo quiero acostumbrarme. Ok. No me acuerdo qué les iba a decir. Pero bueno, vamos a ir a entrenar. Ya salí de entrenar, chicos. Ahorita lo que voy a hacer es que quiero pasar a Publix. Espero que este Publix tenga esto que quiero, que estoy buscando. El domingo que fuimos a la finca. Tenía ese antojo de comer esto que comen mucho los cubanos. Que ellos le dicen frutaboma. Pero es papaya. Es papaya así como caramelizado. Yo creo que en Venezuela lo comemos. Pero no así como ellos. Nunca he sido fan. Pero. Oh my God. He tenido ese antojo. Porque el domingo antepasado fuimos y ya me lo tenía. Y ellos lo comen con queso o con cream cheese. Oh my God. Es malísimo. Tiene demasiado azúcar. Pero. Cuando me provoca comer algo. Pues lo quiero. Entonces quiero ver si de repente lo venden. Ella me dijo la marca que ella compra. Porque la abuela María por lo general ella lo lleva. Pero la hermana de la abuela María lo hace. Ya a mí me dijo que ella lo había comprado en lata. Entonces pues es mucho más fácil para uno que no lo sabe hacer. Pues comprarlo en lata y ya. Entonces quiero pasar a ver si de repente en este Publix lo tienen. Porque no estoy segura. Como es algo hispano no estoy segura. Creo que una vez lo vi aquí. Pero de la marca de Goya. Y yo no soy fan de las marcas de Goya. Creo que casi nada de las cosas de Goya me gustan. No sé por qué. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Así que voy a pasar aquí rapidito al lado. Estoy aquí en Publix, chicos. Pero no sé dónde están frutas. Voy a preguntar para no perder tiempo. Me dijeron que está acá. Ok. Aquí no están las frutas sino las cosas internacionales. Que es lo que estoy buscando. A ver dónde está. Es que no me acuerdo si la otra vez yo lo vi en la parte internacional o lo vi en otro lado. Donde estaban todas las frutas. Yo creo que aquí no está, chicos. Me va a tocar caminar y ver. Pero yo sé que yo lo he visto. Creo que en este. Bueno, no sé si era en este. Creo que era en mi local. Pero por los momentos aquí no lo veo. Chicos, ando perdida. No sé dónde está esta cosa. Estoy buscándolo porque aquí en la cosa internacional pues no. No estaba. Voy a preguntar ahorita. Ok. Aquí lo encontré. Miren, tienen de la marca esta conchita. Tienen de la marca esta de Goya. Y tienen la marca Ancel. Que fue el que me dijo yummy. Así que voy a aprovechar. Me lo voy a llevar. Me voy a llevar solamente uno porque esto ya es too much. Too much. Pero sí, hay varias cosas. Y ellos también comen este. Que es lo mismo que nosotros en Venezuela comemos y también lo comemos con queso. Esta me gusta. También me gusta. O sea, no soy súper fan. Pero también me gusta. Así que nada. Me lo voy a llevar. Le voy a tomar una foto y se va a mostrar. Ay, yummy. Ya llegué a la casa, mis chicos. Peter también se está haciendo un sándwichito. Se me olvidó que tenía jamón y queso para que se hiciera un sándwich. Yo le había dicho que se hiciera tuna, pero se está haciendo un rico sándwich. Mami, cuidadito. Voy al carro porque saben que se me olvidó traerme mi papaya. Y lo quiero poner en la nevera para que se enfríe. Porque me gusta comérmelo frío. Voy a poner así unas arepas. Si alcanzo, les subo el video el día de hoy. No es de que voy a estar subiendo video un día si un día no a propósito. No. El día que puedo editar, lo edito. El día que no, pues no. Y así voy. Por cierto, se me olvidó comentarles que estoy ordenando este producto en Amazon para hacerlo de la mesa y me lo cancelaron. Entonces ahora estoy esperando que me devuelvan el gift card porque pagué con un gift card para poder reordenarlo y podamos hacerlo de la mesa. Por eso no lo he empezado porque si no ya lo hubiese empezado a hacer el día de hoy. Pero bueno. Tengo que esperar. Hola, papi. Hola, papis. Hola, Cora. Mi mamá. Hola. Hola, te amo, hija. Hijo. Hijo. Miren, miren. Ay, Dios mío. Hijo. Ay, Dios mío. Ok, vamos a poner esto. Lo voy a poner en un envase para que se enfríe. Miren, así se ve y viene con bastante, aquí dice heavy syrup, pero ya me estaba diciendo que si no lo quiero tan dulce lo que haga es que bote un poquito y lo guarde un poquito con eso. Yo estaba pensando en ver si lo mezclo con agua para que no esté tan dulce, pero no. Mejor no y lo toco. Lo voy a dejar así. Así que déjenme lo echo en un contenedor y no lo voy a estar echando tanto ciro. Lo voy a echar en un contenedor y ya se los muestro para que lo vean mejor. Miren, así para que lo vean un poquito mejor. Así se ve. Oh, my God. Esto es bastante, imagínense. ¿Cuánto tiempo voy a durar para comerme esto? Pero bueno, lo voy a guardar en este contenedorcito. Chiquito porque no tengo que sean así chiquiticos. Así que esto me viene bastante, bastante bien. Lo voy a meter en la nevera y pues ahorita en un rato nos los comemos después de almorzar. Ya está listo mi arepita. Ya saben, esto es lo que voy a comer. Un spray. Se están comiendo muy buen provecho. Y esto pues ya saben que es para dárselo a coras y a ochitos. ¡Qué delicia! Ya comí bien rico. Como pueden ver, puse los platos porque ya estaba full. Y dije, ¿saben qué? Voy a aprovechar a poner toda la torre que tenía ahí. Y pues estoy ya corriendo esto. Miren, ¿se acuerdan cuando compramos esto? Miren, ya se me dañó malísimo, malísimo esta cosa. Y de paso tampoco me gustó. Es como, como dice Peter, es como muy alto. No sé. Pero malísimo, miren. Ya se dañó. Es verdad lo que dice Peter. A veces cuando tratas de comprar estas cosas bonitas, cute. Salen más malo que comprar las cosas, esas regulares. Entonces, porque nosotros teníamos esas, las blanquitas con azul de Walmart. Y nunca se nos había dañado. Sino que yo lo boté porque yo quería utilizar estas así más cute, más bonitas. Pero no sirve. Y también voy a tirar esto. Por alguna razón u otra no me está chupando ya esta cosa. A menos que compro otro chupón. Oh, ¿saben qué? Puedo comprar otro chupón. ¿Saben qué? Todavía no lo voy a tirar. Pero no, o sea, no me está sosteniendo. Acá al rato la esponja se cae. Está ahí tirado. Y es un pastillo. Pero sí, voy a ver si compro el chupón. O si no, veo si encuentro otro en HomeGoods. El problema es que hay unos que son muy pesados. Pero también he visto unos que son como transparentes. Puedo agarrar eso. Y pues ya saben, nuevamente quería agarrar ese porque era negro, más cute, combinada. Pero en realidad no. No me he comido mi papaya, mi fruta bomba. Porque quiero que se emprie un poquito más. Lo que voy a hacer ahorita es que me voy a sentar un ratito a editar. Y ¡Mamá! Miren, todo lo que encuentra lo quiere destruir. Y miren, todavía no he puesto esto. Ahorita lo voy a poner también. Ya estuvimos, como pudieron ver, cerrando ahí. Y pusimos la mesa de vuelta. Honestamente, no me parece que se ve tan mal. Pensé que se iba a ver peor. Estaba como que, oh my God, no me va a gustar cómo se va a ver. Pero no se ve tan mal, ¿verdad chicos? ¿Qué opinan ustedes? La verdad, me gusta. Con la alfombra, por supuesto, se ve mucho más bonito, más elegante. Pero, pues, no se puede con dos animalitos. Es imposible. O sea, imposible. Y le voy a decir a Peter que a ver si me mete esto. Y a ver si le pongo un poquito más de tape acá. Oh, y Peter compró un conector para poner acá. ¿Dónde está, baby? Sí, Peter puso este conector. Compró, pero... Y vean, y vean esto. Tiene estos, así que, en vez de usar esas cosas para la Google TV, podríamos conectarlo. Y esto tiene un proteger de protección. Miren, entonces compré esta y se lo voy a mostrar. Vamos a abrirlo aquí juntos. Sí, no me molesta tanto sin alfombra, pero por supuesto se ve mejor con alfombra, ¿saben? Pero miren. Compró esto. Ay, no lo puedo abrir. Y yo me puse así bien cómoda porque, honestamente, no tengo pensado como hacer nada. Simplemente estar en la casa y pues estar cómoda. Ay, coño, no puedo abrir esto. No me he comido mi dulce de lechosa. Nosotros le decimos lechosa en Venezuela. Ellos, los cubanos, le dicen fruta bomba. Hay otras personas que le dicen papaya. Pero para nosotros es lechosa. Dulce de lechosa. En Venezuela sí se come también. Miren qué cool. Y entonces este ya viene con los conectores. Es como los que tengo en la cocina. Se los voy a mostrar. Los que yo tengo en la cocina me encantan. Porque ya ven que yo le puse las lucecitas abajo de los gabinetes para poder prenderlos. Porque me gusta cuando los prendo. Se ven súper cool. Pero acá rato, si se descargaba, los tenía que cargar y así. Entonces ahora los tengo simplemente conectados. Porque mi mamá me trajo unos cuantos de estos. Entonces, buenísimo, buenísimo. Pero creo que Peter lo compró para cambiar este que está por acá. Creo que lo voy a cambiar ahorita de una vez. Creo que no estamos usando el internet. Sí, creo que no estamos usando el internet. Oh, pero ¿saben qué? Esto no... Oh, ok. Ya lo voy a mostrar. Nosotros tenemos este que es el regular. Y este fue el que agarró Peter. Yo le voy a mostrar lo que él les quería decir ahorita. Oh, pero esto no va a servir para lo que quería Peter. Ahorita les voy a mostrar. Miren todas las cosas que tenemos que conectar por acá. Y lo que estaba diciendo Peter es que este viene con los conectores USB y también viene con el USC. Que es el que utiliza el Google que tenemos. Pero el cable no alcanza hasta acá. ¿Por qué le estaba diciendo no? Porque entonces así no necesitamos tener todo esto. Sino que lo conectamos directamente. Pero no llega. El cable es bien, bien cortico. Tendría que ordenar un cable más largo o algo así. Pero bueno, ya tengo este ahí conectado. Y este ya le tengo lugar. Lo quiero conectar aquí porque como pueden ver... Ahorita no estoy utilizando mi máquina porque no tengo todavía el café. Lo voy a comprar ya prontico. Pero miren, aquí solamente tengo dos plugs y yo tengo una cámara acá. Normalmente no tenemos cámara dentro de la casa. Pero esto lo tengo por propósitos de Cora y eso, ¿verdad? Entonces tengo que desconectar siempre como que uno de estos. O la máquina o esto. Entonces ahora que tengo este lo puedo conectar acá. Lo que voy a hacer es que ahorita lo voy a limpiar. Aunque se ve feo, ¿verdad? Bueno, déjenme ver. A ver si lo tapo aquí y se ve un poquito mejor. Ok. Ok, no se ve tan mal. No es muy notorio. Creo que lo voy a dejar por los momentos y así no tengo que estar acá rato conectando, desconectando. Porque de verdad es un fastidio. Lo voy a limpiar ahorita aquí arriba. Pero esta que está acá se va a comer su lechosa. Ahorita mismo me lo voy a comer. Bien rico porque debe estar frío. Con queso crema. Lo bueno es que yo tengo este que dice less fat. Un tercio less fat. De todos modos me gusta, pero no es que le echo mucho. Me gusta como que tenga un poquito del queso. Pero no tampoco tan, tan exagerado. Miren, este es el postrecito. Con dos estoy más que suficiente o a lo mejor con uno. Porque como les digo, es bien, bien dulce. Pero, mmm, bien, bien rico también. Oh my God, chicos. Saben que salí y los llevé conmigo y se me olió bajar la cámara totalmente. Pero pasé a la tienda china porque voy a estar comiendo nuevamente mi pasta. Esa que me encanta. Oh my God. Nada saludable, pero la verdad me gusta muchísimo. Pero esta vez compré otro. Así que vamos a estar probando este otro. Peter se fue para Home Depot. Yo lo iba a acompañar, pero entonces él me dice que él no sabe con exactitud qué necesita comprar. Entonces va a estar mucho tiempo ahí viendo a ver qué es lo que necesita para poner todo lo de las luces. Que él les estaba comentando en el shop. Entonces se fue para allá, pero me dice que tiene demasiada hambre. Que no puede pensar, o sea, no puede ni pensar del hambre que tiene. Y yo también tengo hambre, son las 6 de la tarde. Así que voy también para la casa, preparar comida, dumpling, ramen. Y yo voy a comer la pasta que les voy a mostrar ahorita. Que es la nueva, con huevitos, vegetales. Y pues eso sería la cena del día de hoy. No, my God, esto solo está pero empapado de mojado. Y miren que se está ensuciando ahí por las hojas. Es que hoy no ha hecho tanto calor así. Como otros días, que ha hecho súper, súper calor. Pero bueno. ¡Hola, perritos bellos! ¡Hola, mis perritos hermosos! ¡Hola, mis hijas! ¡Hola! ¡Vamos, Pipi! ¡Vamos, Pipi, vamos a usar! ¡Vamos, vamos, Pipi! ¡Pipi, vamos! ¡Vamos, Pipi! ¡Vamos, Pipi! ¡Vamos, Pipi! Miren, compré este, que es lo mismo. La misma, o sea, es la misma pasta, pero por supuesto diferente marca, diferentes cosas. Este según trae caracol. Y lo quise probar. Este sí estaba mucho más caro. Quiero probar hoy. Vamos a probar. Compré más vegetales. ¿Saben qué? Pues nos encanta. Y tengo por acá los ramen. Que me voy a poner ya a hacerlo ahorita mismo porque Peter me dijo que ya venía, que se estaba muriendo de hambre. Y como les digo, yo también me estaba muriendo de hambre. Así que déjenme me pongo a prepararlos y ya les digo a ver qué tal está este. Miren esta delicia, chicos. Me encanta cuando el huevito me queda así, chorreado. Aquí están los dumplings para Peter. Sus vegetales también. Su ramen. Las salsas. Así que se están comiendo, chicos, muy, muy buen provecho. Me salí de bañar, mis chicos. No me lavé el cabello porque, bueno, ya saben que me lo lavé ayer. Como pueden escuchar, estoy haciendo té. Ya saben que es mi rutina de las noches. Peter según quiere probar el té, entonces lo voy a hacer, pero voy a hacer el de durazno. Por cierto, ayer dije que me iba a hacer el de durazno y me hice fue el de jengibre con durazno y con turmeric. Así que hoy sí me voy a hacer el de durazno. Pero bueno, yo amo pasar y espero ustedes, chicos. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Muchísimas gracias por el cariño, por el apoyo. Muchísimas gracias por estar. Se lo agradecemos, la verdad, muchísimo. Y también agradezco mucho a las personas que me dicen, claro, aunque no hagas nada, nos encanta ver tus vlogs. Eso me hace sentir muy bien porque a veces sí como que me pongo a pensar, oh, my God, ¿será qué? Si no hago absolutamente nada, me irán a ver. Y veo muchas, muchas personas lindas que me dicen que me verían a pesar de que a veces no hagan nada. Así que se los agradezco muchísimo. Gracias, gracias, gracias. Siempre no olviden comentar aquí abajito. No olviden darme like. No olviden compartir el canal o el video con sus amigos, amigas, tíos, tías, familiares. Porque saben que eso me ayudaría muchísimo. Y se les agradecería desde el fondo de mi corazón. Les mando un besote gigante. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye. Bye.